Bueno, hemos tenido una reunión en la que hemos podido llegar a varios acuerdos. En definitiva, el objeto de la misma era introducir mejoras en la financiación de las dos universidades. En este caso estamos hablando de 4,2, casi 4,3 millones de euros en conceptos de infraestructuras, mantenimiento, puesta en marcha y continuidad de proyectos. Hemos hablado también de la subida del 1% de las retribuciones de los empleados públicos universitarios. Que también va en la ley de crédito extraordinario. Y hemos hablado también del acuerdo alcanzado, en este caso para el próximo curso, de la bajada de las tasas universitarias. En definitiva, hemos podido hacer balance de la apuesta que se está haciendo por las universidades públicas con cantidades importantes económicas, si bien somos conscientes, y así también nos lo han trasladado los dos rectores, de que las necesidades de financiación de las propias universidades son mayores. Pero si bien es cierto que a lo largo del incremento presupuestario y los futuros, todo va a ir un poquito mejor, el Gobierno de Canarias ha hecho un esfuerzo considerable en este ejercicio, por dar satisfacción a esas demandas universitarias, y que tras 10 años de crisis, en el caso de los equipamientos universitarios, al igual que en general los públicos, se han visto bastantes mermados en su mantenimiento y continuidad.